El arte y la ciencia de envejecer saludablemente tiene que ver tanto con el metabolismo flexible. Y esta flexibilidad metabólica quiere decir que si usted puede consumir combustible de azúcar y alternar a la quema de grasa, tiene unas potentísimas implicaciones en que usted va a vivir una larga vida. Porque mire, cuando usted deja de comer o usted restringe los carbohidratos, usted obliga unos mecanismos compensatorios en el organismo. Por ejemplo, después de 12 horas de usted estar ayunando, ya se acabaron los combustibles de azúcar almacenados y el cuerpo necesita empezar a degradar grasa. Esto es una adaptación de tiempos inmemoriales porque cuando éramos prehistóricos, cuando no había agricultura, pues usted comía el jabalí hoy y después no había nada que comer. Y usted tenía que recurrir de esos chichos, la grasa que había en esos chichitos para poder sobrevivir. Pero lo que hemos descubierto en los últimos años es que esta adaptación metabólica, la capacidad de decir, ok, no hay azúcar, vamos a quemar grasa, despierta toda una serie de mecanismos de defensa, de limpieza. Porque al fin del día, cuando el organismo ve que está pasando una situación de crisis, dice, espérate, espérate, limpia la casa, prepárate por un huracán. Y esto que llamamos hormesis, que pasa con el ejercicio también, por eso también los baños de agua fría y caliente son buenos. Todos son mecanismos para provocar esta adaptación metabólica del cuerpo. Y son muchas cosas que pueden ayudar a que la mitocondria, que al fin del día, mi gente, es la planta de producción de energía. Y si esa planta de producción de energía está limpia, está capaz, pues usted va a tener múltiples beneficios. Así que lo que estamos hablando hoy es de soltarle el vapor a la planta de producción de energía que saque calor, ¿verdad? Y es fácil, doctor, porque en nuestra comunidad los hábitos alimentarios son inadecuados, hablando generalmente. No vemos un pueblo que consume suficientes frutas, no vemos un pueblo que consume suficientes hortalizas. ¿Cuán fácil es lograr este propósito a nivel de mitocondria? Bueno, yo creo que es bien importante estas negociaciones sabias. Como toda buena nutricionista, como Celia sabe, y médicos integradistas como este servidor, nosotros tendríamos que inspirar, informar y adiestrar a la gente. No es meramente decirle, te tienes que comer seis o siete tazas de vegetales. No. Como yo hago una palangana de burundanga sabrosa y cojo, y en vez de estar con el pedacito de carne y las hojitas de hechuga. Y la frecuencia, y la frecuencia. Porque no es lo mismo irnos en un ayuno por la mañana y al final del día tratar de seguir un patrón aunque sea adecuado. Claro, claro. Tiene que haber consistencia y frecuencia. Y entonces lo que hemos encontrado en los últimos años es que usted puede mejorar la calidad de lo que usted come. Restringiendo los azúcares sencillos y inclinándose así a las plantas. O sea, no es que usted tenga que ser vegetariano, pero mire, si usted está en 90% de alimentos procesados, usted no va a tener una larga vida. Pero si ya usted se me inclina un 50% de lo que hay en ese plato, es alimento viviente, es vegetales, frutas. Y los cambios se hacen poco a poco, no tiene que ser dramáticamente. Claro, mira, te voy a dar un ejemplo. O sea, no hay nada más procesado que el chiwis. Vamos a suponer que usted se come unas galletitas de chiwis, una galletita con chiwis cuando llega a la casa. Usted me cambia eso a unos pepinillos con queso de cabra. O sea, oígame, ya usted mejoró su alimentación enormemente porque el queso de cabra tiene los ingredientes, por ejemplo, el MCT oil que se usa para promover que este fenómeno pase en la mitocondria, que se disipe energía. Que sea una grasa útil y beneficiosa. Claro, y estas son las cositas que poco a poco vamos incorporando a esta metamorfosis, ¿verdad? Y para eso necesitamos la capacitación, el peritaje de gente como nuestras nutricionistas y dietistas. Los médicos no tenemos todo el conocimiento y menos el tiempo para hacer las cosas como Dios manda. Y por eso tenemos que estar siempre colaborando y trabajando con este equipo, con esta familia de dietistas y nutricionistas. Gracias. Gracias.